No la larga, Marilu. Ahora, esa no quería alargar a Enrique Iglesias, me parece. ¡Epa, epa! ¿Viste el dicho lo que pasa en Las Vegas? Queda en Las Vegas. Queda en Las Vegas, pero eso no quedó en Las Vegas porque ella enseguida sacó su celular y registró el momento. Meet and Greets. Ustedes saben cuando tenés ese pase que te habilita a ir al backstage para encontrarte cara a cara, beso a beso con tu artista favorito. Todo esto sucedió en el Meet and Greets con Enrique Iglesias. Primero un besito de tranca en la mejilla y la foto de Rigori. Pero después se prendió como carrapata. Un entusiasmo, mirá. Mirá lo Enrique. Esa, ¿te gustó? Por ahí pensó que ella se iba a incomodar un poco y no, al revés. No, no. Fue así. Esto bajó la mano Enrique Iglesias. Una experiencia no religiosa precisamente, pero la experiencia, bueno, yo que sé, se armó ahí como la polémica consabida en redes. ¿Por qué está casado? ¿Por qué no le...? Esos besos parece que solamente están reservados a Ana Curnicova. Pero escuchá, sigue con Anita, ¿no? Sigue con Anita, una de esas paredes. ¡No lo mato! Sigue anunciándome. Ana Curnico va a pegar un raquetazo en la siente, digo. Así que colgó la raqueta, pero igual... ¿Alguna le debe quedar? Va a colgar un raquetazo. Es meterte al mar con tiburones, el hijo de Julio Iglesias. Ah, no es cualquiera, ¿eh? Algo corre ahí en la sangre, ¿eh? Viene amenazando con un retiro él también, con colgar el micrófono. Esto parece que no se retiró. No, parece que no. Está apasionado. No, no, siguen las pistas. ¿Cuántos años tiene? 46. Creo que 40. Está siempre igual, ¿viste? Que no envejece. Qué guapa, ¿no? Está como fieste. Nada, es un golpe abajo del tiburón. Es orio. Al contrario. Fieste es orio. No, está, está en formol. Es lo primero que uno me dice de mí en el día. En formol está. Está como en guancho. Entre bambalinas buscamos el retrato verdadero de Fiasche. No lo encontramos. No me gusta esto de... ¿Qué? De irte chapando fanática. Sí, me pasa que no da. ¿Qué es eso? Ah. Si tiene una foto y te pega una foto y te encaja un beso. Pará, una cosa es lo que... Fiasche es nuestra voz de la moral. No, no, tampoco tanto, pero digo, una cosa es lo que la fanática hace con él, que capaz que no lo puede manejar, y otra cosa es lo que él hace con la fanática. Marcelo, devolvé, devolvé al lado de tuyo. ¿Qué harías? Devolvé, dale. No, pero digo, si le viene una fanática y se te cuelga, vos sos muy alto, pero se te cuelga. ¿Qué haces? Preguntale a NASA qué haría si un fanático le cuelga. No, ni le pregunto por eso. Ah, devolvé, devolvé. No, no, abstenerse, por favor. Corté, devolvé. Cuidado. Estoy muy chapadora, chicos. ¿Qué le voy a hacer?